de mostrar de manera, de una manera valga la redundancia práctica con sus diferentes estudiantes y los casos que escogieron de estimulación, tanto visual, auditiva, motriz táctil, gustativa y olfativa. Realmente fue un excelente trabajo el cual lo he editado y lo recopilado en un solo material que el CIDE también va a promocionar en vista de que es un buen material para dar este tipo de terapias. Entonces, sin más, voy a compartirles sus trabajos, sobre todo los que alcanzaron a enviarme. No hago la edición completa porque estoy esperando que el resto me envíe. Sí, ya saben cómo era la dinámica de la evaluación. Sin embargo, voy a mostrar los casos. Así que vamos a observar cuáles fueron sus trabajos. ¿Me avisan si pueden ver? Por favor, si me confirman, si pueden ver. ¿Sí? Adelante, doctora. Ahí se podía ver. Ya, muy bien. Entonces, vamos a deleitarnos con todos estos casos prácticos. No, no se escucha. Se ve, pero no se escucha. No, no se escucha. Solamente ya en el momento que hablan, ahí se escucha. Buenas noches. Gracias. 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 Perdón, una preguntita. ¿Se está escuchando alto o se escucha bajito? No se escucha, solo se ve. Ya, un momentito entonces. En la mano un gusanito, ¿con qué lo alimentamos? ¿Se escucha? ¿Y si se escucha? Pan y quesito, ¿en qué le damos agua? Listo. Un botecito, lo matamos, lo matamos. No, pobrecito. Hola, Génesis. Mira, aquí tenemos una mano con un pollito, un perrito, un gatito, un león y un monito. ¿Cómo hace el monito, Génesis? Hace un monito. Y el león, ¿cómo hace? ¡Esto! ¡Bravo! Y el gato, ¿hace? ¡Meow! 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 Esos gatos, ¿qué? ¿Tienes gatos en tu casa? Sí. Y este son... Y este son... Mira, Génesis. Este son... Un perro. Un perro. Un perro. Y hace... ¡Woo! 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 Y tenemos aquí... Un pollito. Un pollito. Y los pollitos hacen... Pío, pío. Pío, pío. Tenemos una mano de animalito. ¿Cuál te gusta más? El guau, guau. ¡Bravo! El guau, guau. Este es amigo... Es amigo fiel. Está en la casa. Nos cuida la casa. Y es bien amigo de nosotros. ¿Tú tienes perrito? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu perro? Lucas. Lucas o Lucas. ¿Tienes pollito? Sí. ¿Tienes pollito? Sí. ¿Tienes pollito? ¿Tú y yo? Sí. El pollito. ¿Cómo se llama tu pollito? Genesis. Genesis. ¿Y tú, gatito? ¿Tienes gatito en tu casa? Sí. ¿Cómo se llama el gatito? Sí. ¿Cómo se llama el gatito? Sí. ¿Cómo se llama? No se llama. Vamos a ponerle... Lucy si es una hembra. Y... Los... Los leones... Están en la selva. En una aula también la tienen. Y hacen... Y son agresivos. Los monitos también. A veces están en la casa. A veces no están. A veces los tenemos encerraditos, barraditos en una aula. O también viven en la selva. Así que tenemos aquí, ¿ves? Una mano de títeres de dedos. ¿Qué son estos? Unos títeres de dedos. Unos títeres de dedos. Hola, Genesis. Hola, Genesis. Saluda, Juanito. Saluda bien a Genesis. Yo soy Juanito. Y... Yo me llamo Juanita. ¿Y tú cómo te llamas? Genesis. Eres bien bonita, Genesis. Sí. ¿Te gustan los títeres? Sí. Vamos a ver. Mira, a ver. Este soy yo. Y yo quiero mucho, mucho a Juanita. Muah. Le doy besitos. Y también yo lo quiero a Juanita y también le doy besos. Muah. ¿Y quieres que me dé un besito a ti? Muah. Besos. Ahora, Juanita, dale un beso. Muah. Eso. Bravo. Vamos a cantar una canción. Juanito. Vamos a cantar. Cantemos. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Y hace? Muah. Muah. ¿Cómo hace la vaca de Genesis? Muah. Muah. ¿Cómo hace Juanita? Muah. Eso. Bravo. ¿Cómo hace León? ¿Cómo hace León? ¿Cómo hace León? Muah. Eso. Te voy a contar un cuento. ¿Quieres? Sí. Había una vez unos amiguitos del bosque y ellos querían irse a jugar mucho, mucho en la parte de la selva. En eso, él fue y llamó a su amigo el hipopótamo. Hipopótamo. Ayúdame ya. Hipopótamo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Scarlett! ¿Cómo estás? Bien. ¡Uy! Vamos a jugar, pero aquí nos faltan más amiguitos. ¿Quieres conocer más amiguitos? Sí. Vamos a llamar a nuestro amigo el tigre. ¡Tigre! ¡Otra vez! ¡Tigre! ¡Hola tigre! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y tú cómo estás Scarlett? ¡Bien! ¡Bien! Entonces, vamos a hacer un jueguito, pero nos falta un amigo más. Vamos a buscarlo. ¿Quieres irlo a buscar? Sí. Y llamémoslo. ¡Lagartito! ¡Más fuerte! ¡Lagartito! 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 ¡Más fuerte! ¡Lagartito! ¡Lagartito! ¡Hola, lagartito! ¿Cómo estás? ¡Estoy algo enfermo, amigos! ¿Qué tienes? ¡Yo comí mucha sopa y me duele la barriga! ¡Ah! ¡Serio! ¿Y tú tomaste la sopa? ¿Tomaste la sopa, Scarlett? ¡No! ¡Pero no te duele la barriga! ¡No! 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 Entonces, vamos a... ¿Qué podemos hacer para que se le pueda quitar el dolor de barriga del lagartito? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¡A el doctor! ¡Muy bien! Lo vamos a llevar al doctor. ¿Quieres ir donde el doctor, lagartito? ¡Sí! ¡Muy bien! El doctor te va a mandar unas pastillas. También te va a mandar unas inyecciones. Y ahí vas a poder estar muy bien. ¿Quieres ir? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vámonos cantando! ¡La, la, 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 la! Agustina, ¿te gusta el cuento de Caprichita Roja? Te voy a contar. Siempre lo he querido leer. Siempre lo he querido leer. Bueno, vamos a leer el cuento de Caprichita Roja. Mira Caprichita Roja. Mira Caprichita Roja. ¡Qué bonita! Sigue pasando las hojas. Mira, ese es el cuento de Caprichita Roja. Mira, dice que Caprichita Roja, una vez su mamita le ha dicho que se vaya al bosque a dejar unos panecillos a su abuelita porque está de fe. Entonces Caprichita Roja le ha dicho a la mamita, claro mamita, yo me voy a ir al bosque a dejar, a la casita de mi abuelita a dejar los panecillos. Y la mamita, ¿sabes lo que le dijo? Que tenga mucho cuidado porque se va a parecer el lobo feroz. Y el lobo feroz no le gusta a las niñas. Y siempre les gusta comer a todas las personas que existen por ahí. Pero Caprichita, como era una niña tan buena pero tan buena, cuando pasaba por el parque, por el bosque, el lobo le dijo, Caprichita, Caprichita, hola, ¿cómo estás Caprichita? Hola lobo feroz, ¿cómo estás? le dijo. Y entonces le dijo, le dijo, ¿sabes? ¿A dónde te vas? A dejar unos panecillos a mi abuelita. Entonces le dijo, verás, yo me voy por el camino derecho y tú por el izquierdo. Y este es un maldito patriado, se fue corriendo y le tomó la delantera a Caprichita. Y llegó primero donde la abuelita y brum, se comió, se comió a la abuelita, imagínate, se comió a la abuelita. Entonces después de eso, llega Caprichita y toca, así toca, duro, eso, mira, toca. Y el lobo feroz dice, ¿quién es? ¿quién es? Soy yo abuelita, le dice, soy yo abuelita. Entra, entra hijita, entra, le dice. Le dice, pero no era la abuelita, era el lobo feroz, imagínate. Y el lobo, y le dice el lobo feroz, oye abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Mira, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Para verte mejor, le dice. ¿Y por qué tienes las orejas tan grandes? Para escucharte mejor, justo ve tus orejitas. ¿Y por qué tienes la boca tan grande? Para comerte mejor, le dice. Y Caprichita corre, corre, corre. Pero la suerte de Caprichita fue que por alrededor pasaba un leñador. Y el leñador, al oír los gritos de Caprichita, entró a auxiliar a Caprichita. Y le cogió al lobo feroz y le sacó la abuelita de la barriga y le fue y le botó en un pozo. Y el lobo se fue. Y Caprichita roja aprendió que no hay que mentir, que nunca hay que mentir y que... A las dos y a las tres. Ya. Hola, Lucina, ¿cómo estás? Muy bien. El día de hoy vamos a aprender las figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas no más conoces? Cuadrado. Cinco. Y rectángulo. Y ahora vamos a encajar en cada uno de los huequitos. Muy bien. ¿Cuál es ese? Círculo. Muy bien. ¿Cuál es ese? ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es ese? El cuadrado. Muy bien. ¿Ese cuál es? ¿Cuál es ese, Agustina? El rectángulo. Muy bien. ¿Qué color será ese? Verde. Muy bien. ¿Y cuál es ese? Naranja. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué figura es? El triángulo. Muy bien. Ya, ¿dónde más encuentras triángulos? A ver, ¿dónde más encuentras triángulos en esta cajita? ¿Dónde más hay triángulos en esta cajita? ¿Dónde más hay triángulos? Muy bien. ¿Y dónde más hay triángulos? ¿Y dónde hay círculos? Círculos. Busquemos los círculos. Muy bien. ¿Qué color es el círculo? Amarillo. Muy bien. ¿Y aquí hay otro círculo? ¿Qué color es? Muy bien. Y vamos a buscar al cuadrado. ¿Qué color era el cuadrado? Azul. Muy bien. ¿Y cuál más? ¿Y cuál más? ¿Y cuál era verde? El rectángulo. Pero no escucho. Creo que... Rectángulo. ¡Ay, qué rectángulo! Tienes que tener un poquito de paciencia. Entonces, ¿el rectángulo ha sido verde? ¿El triángulo ha sido...? No escucho. ¡Naranja! ¡Muy bien! ¿Y el pírculo? No, no escucho. ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¿Y este color que conocerá? ¡Azul! Creo que a Justina se le fue la voz. ¿Ya? Bueno, ¿tienes la actividad que voy a analizar hoy? Son las tarjetitas que los niños visualizan. Figuras y elementos que tienen en su entorno. A ver, niños. ¿Qué es esto? ¡Un perro! ¿Un perro? ¿Qué? ¿Chiquita o grande? ¡Chiquito! ¡Muy bien! ¿Y este perro? ¡Ya, un perrito! ¡Ya! ¿Y este perrito, cuál es? ¡El grande, chiquito! ¡El grande! ¡El grande! ¡Muy bien! ¡Ya! ¿Y esto qué es? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué es! ¿Qué es? ¡Dígame qué es! ¡Niño! ¡Niño ya! ¿Y el niño qué está haciendo? ¿Comiendo qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y esto qué es? ¡Mamá! ¡Ya duerma! ¡Duerma! 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 ¿Cómo está haciendo ese niño? ¡Duermiendo! ¡Duerma! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ya! ¿Y esto qué es? ¡Piña! ¡Una piña! ¡Muy bien! ¡La piña! ¡¿Y esto qué es? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Un queso! ¡Un queso! ¡Muy bien! ¡Mira! ¿Y esto qué es? ¡Cuál! ¿Qué es esto? ¡Esa! ¡Muy bien! ¿Y esto qué es? ¡Arroz! 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 ¡Venga su arroz! ¿Y esto qué es? ¡Una banana! ¡Para Agustina la banana! ¡Venga Agustina la banana! ¿Y este quién es? ¡Papá! ¡Papá! ¡Mi Papá! ¡Papá! ¿Y esto qué es? ¡Eso! Él nuevo. ¿Qué es esto? Éste. ¡Usted! ¡Muy bien! Y esto qué es? ¡Montale! 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 y esto? miren, miren no es usilla no es usilla uva muy bien, y esto es? agua, muy bien y esto que es? pan, pan, muy bien el pan, y esto es? uva uva, muy bien y esto? abajo, abajo, abajo abajo, abajo abajo, abajo abajo, abajo muy bien, ya? muy bien y esto que es? y esto que es? arriba, suba arriba arriba, arriba arriba, muy bien arriba arriba, ya, bájese bájese, muy bien bájese, gracias bájese, gracias ya, gracias y esto que es? mi esto que es? ¿qué es esto? hay algo ¿qué es? 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 buenas noches, compañeras, Magister? el tema que hoy me toca exponer a mí sobre la estimulación auditiva por medio de la estimulación auditiva y las impresiones sensoriales asociadas a la misma conseguiremos una importante concentración y atención de los niños sobre todo si le presentamos temas, canciones que a ellos les agradan a continuación este video lo he grabado con un grupito de cinco niños que asisten a mi centro de apoyo ellos tienen una edad entre los tres a cinco años de edad así que disfruten del siguiente video vamos con la canción de las vocales vamos todos atentos salió la A salió la A no sé a dónde va todos con la palma salió la A salió la A no sé a dónde va a dónde fue a su mamá a su mamá y la a su mamá muy bien vamos salió la A salió la A no sé a dónde fue vamos la A salió la A salió la A no sé a dónde fue Eddie y la mano está a tomar té y la mano está a tomar té ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Salió la I y yo no la sentí ¿Qué fue? Fui a probar un puntito para mí ¡Vamos! Fui a probar un puntito para mí Salió la U, Salió la U ¿Y qué me dices tú? Rafael, acá, vamos Fui a su bicicleta y en el barco ¡Vamos! A, E, I, O, U ¿Todos están llorando? A, E, I, O, U A, E, I, O, U ¡Bravo! 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 Pez Globo Dijo Tina, la estrellita de mar Cuando se enoja, se infla mucho y puede explotar ¡Shh! ¡Cuidado! Ahí viene, dijo Pedro, el caballito de mar ¡Pedro! ¡Dame tu comida! Le dijo el Pez Globo ¡No! ¡Es mía! ¡No! Entonces el Pez Globo empezó a inflarse ¡Pud! 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 Entonces Tina le dijo Pedro, dale tu comida, así no va a explotar Entonces Pedro se la dio su comida Al día siguiente El Pez Globo volvió a molestar a sus amigos Pero Pedro, muy astuto, había visto el día antes de que el pez globo, mientras más se inflaba, más subía hacia la superficie. Entonces, cuando el pez globo vino y le dijo, Pedro, dame tu comida, Pedro le dijo, no te daré mi comida, entonces me inflaré y me inflaré. Entonces empezó, y fue subiendo a la superficie. Entonces Pedro le grita, si quieres mi comida, compartámosla y ven y juega con nosotros. Entonces el pez globo empezó a bajar. Y muy feliz, comenzó a compartir con Tina y Pedro. Y desde ese día, él se dio cuenta que cada vez que se inflaba, se alejaba de sus amigos. Y colorín colorado, este cuento del pez globo ha terminado. ¿Te gustó, Brianna? Sí. ¿Qué nos enseña el cuento? Que hay que compartir. Que hay que compartir, que hay que ser buen amigo, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días, Magíster. Muy buenos días, Angelito. Yo voy a hablar, o sea, a exponer acerca de la estimulación auditiva. Como tema he cogido lo que es visita al zoológico. Aquí tenemos un pequeño zoológico con Ángel. Vamos a visitar y conocer y escuchar los diferentes sonidos que hace cada uno de ellos. Hola, Angelito. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, mira, te presento a mi amiga, ella es mi amiga Peggy. Es muy, pero muy cariñosa. Y también le gusta viajar, le gusta pasear. Y junto con ella vamos a recorrer a distintos pasitos para conocer a estos bellos animalitos que tenemos. Así que veamos, mira, aquí tenemos un tigre, ya. Por acá tenemos un león, acá tenemos un elefante, por acá tenemos una vaca, tenemos un pato y un perro. Muy bien, Angelito. Ahora quiero que tú cierres tus ojitos. Vamos a cerrar los ojitos y yo quiero que tú me digas cuántos sonidos escuchaste, ya. Y de cuáles son, ¿sí? Vamos, cerramos tus ojitos. Ya, igual con Peggy vamos a estar atentos escuchando. ¿Qué sonidos nomás vas a escuchar? Ya, muy bien. ¡Ahí, Calidito! Muy bien. Muy bien, Angelito, eso. Concéntrate en los sonidos. Ya, muy bien. ¿Cuántos sonidos escuchaste, Angelito? Cuatro. Cuatro. ¿De cuáles nomás escuchaste? A ver. Del perro. Del perro. ¿Y cómo hace un perro? ¡Guau! ¿Cuál más escuchaste? De pato. Un pato. ¿Y cómo haces un pato? Cuá. Cuá, cuá. ¿Cuál más escuchaste? A ver. De vaca. La vaca. ¿Y la vaca qué hace? Mu. Mu. ¿Otro más que te acuerdes? ¿Otro más que te acuerdes? Elefante. Elefante. ¿Cómo hace el elefante? ¡Uy! ¡Uy! Muy bien, Angelito. ¿Ya? Ahora vamos a distinguir a dos amiguitos más que quiero que tú, ahora sí, abres tus ojitos y me vas a decir, ¿dónde está el tigre? El tigre. ¿Dónde está el tigre? ¿Cuál es tigre? A ver. El tigre de acá. Muy bien. ¿Y cómo hace el tigre? ¡Ga! ¡Ga! Muy bien, Angelito. Eso. Bueno, Angelito, este ha sido nuestro paseo por la pequeña granja de Peggy. Peggy está muy agradecida contigo porque ha sabido escuchar a cada animalito que ha hecho su sonido. Entonces, ¡gracias! Muy buenas tardes, estimada máster, esperando que se encuentre muy bien. Igual, un cordial saludo para todas las compañeras de este diplomado. Referente al tema, voy a tratar lo que es la estimulación táctil o también conocido como estimulación motriz, para lo cual he elaborado lo siguiente. He preparado lo que es una cajita misteriosa que se puede hacer especialmente con cartón o con una cajita de zapatos. Especialmente tiene una puertita, la he denominado así. También se le conoce como caja sensorial. A los lados se ha hecho especialmente unos agujeritos para que el niño o la niña específicamente pueda meter sus bracitos y también, en especial, las manos. Dentro de esta cajita misteriosa vamos a colocar ciertas cositas que nosotros podemos ver que tienen diferentes texturas, textura suave, textura dura, ya, especialmente diferentes texturas, diferentes formas, diferentes materiales en plástico. También tenemos aquí lo que es específicamente este aspecto y varios aspectos que el niño tiene que ir descubriendo. Especialmente para esta actividad voy a ocupar a una niña en la etapa de desarrollo de entre 4 a 6 años. La niña se llama Valentina, tiene especialmente la edad de 4 años. Ella, en esta caja misteriosa, va a ingresar primero su manito derecha para que pueda ir descubriendo los objetos. Voy a ir introduciendo poco a poco cada uno de estos objetos para que ella vaya descubriendo. La niña está vendada a los ojos, especialmente, ¿para qué? Para que no sepa cuál es el objeto que voy a introducir en esta cajita misteriosa. En este momento la niña va a introducir su manito y va a tocar el objeto que se ha colocado especialmente para ver si logra descubrirlo, especialmente ver la textura del objeto. Valentina, ¿ya descubrió qué es? ¡Una peinilla! ¡Muy bien! ¡Una peinilla! ¡Muy bien, Valentina! ¡Excelente! Descubrió que es una peinilla. Vamos a ir introduciendo más objetos específicamente. Ustedes ya pueden apreciar cuál es el objeto, cuál es la textura que se encuentra. Y ahora sí, la niña Valentina va a ingresar una de sus manitos, especialmente por el agujero, sea la derecha o la izquierda, para que pueda descubrir de qué se trata. Vamos ingresando, Valentina, por favor. Ingresa, ingresa su manito ahí. Eso. Vaya, vaya, tocando, tocando. ¿Qué será lo que está dentro de esta cajita? ¡Harina! ¡Harina! ¡Muy bien, Valentina! ¡Excelente! Se ha introducido en la cajita misteriosa otro objeto, especialmente para que la niña Valentina pueda descubrir. Niña Valentina, introduzca por favor su manito para que pueda tocar el objeto y decirme qué es lo que está sintiendo. ¡Hielo! ¿Es hielo? ¿Y por qué es hielo? ¿Qué siente? Porque es frío. ¡Ah, muy frío! ¡Excelente, niña Valentina! Claro que sí, el objeto era hielo, correcto, un cubito de hielo. Buenos días, Magister Vanessa. Mi caso práctico es estimulación táctil. El ejercicio que yo escogí es introducir en una funda varios objetos de varios tamaños, en el cual va a haber uno que es muy familiar para el niño. Aquí, como podemos ver, está Marcelo, que tiene 5 años, 11 meses, y va a realizar el ejercicio práctico. A ver, Marcelo, vamos a buscar, a ver. Sienta las manitos. Sáquese, a ver. Vamos a ver otro. A ver, busque. ¡Mmm, qué bonito! A ver, pica. ¡Oh, mi color favorito! ¿Y cuál es ese? Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Entonces, como podemos ver, el niño sacó varios objetos, y en el cual encontró el familiar, porque le encanta mucho, el cuadrado amarillo. Muchas gracias. El tema que me tocó a mí es simulando lo que es el área gustativa. Para ese pequeño videíto, me va a ayudar aquí mi niña Estefany, ella es mi hija. Ella se llama Estefany Paredes. Y ella me va a ayudar con esta pequeña participación en esta práctica, ¿no? de poder, este, disgustar varios alimentos que yo le voy, este, hacer probar para que ella adivine, este, qué alimento es y qué, y que si es salado, ácido. Entonces, ella nos va a ayudar con esto de aquí. Ella apenas tiene cuatro años y vamos a ver qué tal le va en esta pequeña actividad. Para esto, le vamos a vender sus ojitos. Hemos utilizado una mascarilla improvisando, porque no teníamos con qué taparle. Y tenemos una pequeña bandejita donde tenemos los productos que ella va a saborear. Entonces, tenemos aquí un pequeño producto. Toma Estefany. Saborea, ¿qué es lo que estás tú probando? ¿Qué es eso que probaste? Este, queso. ¿Y qué es el queso? ¿Es salado, es dulce, es ácido? Es salado. ¡Guau! Muy bien, chocarla. ¡Perfecto! Eres una niña inteligente. ¿No te saques la avena, no? No, mami, ya. Luego tenemos otro producto que le vamos a hacer saborear a ella. A ver, mastica. ¿Qué es eso? Una pasa. Una pasa, muy bien. ¿Y la pasa qué es? Salada, dulce, picante, ácida. Dulce. Dulce. Muy bien. ¡Qué inteligente eres! ¡Perfecto! Luego tenemos otro producto. Vamos a ver. Ella se adivina. A ver. Abre la boquita bien. ¿Qué es eso? Es un limón. ¿Y el limón qué? ¿Es dulce? ¿Es ácido? Es ácido. Es ácido, muy bien. Y el último producto, ¿qué tenemos? ¿Qué es? Las bolitas de maní. ¿Y qué tal están las bolitas de maní? ¿Dulces o saladas? Dulces. ¡Dulces! Muy bien, perfecto. Ahora sí te puedes quitar la vendita. Bueno, esta fue la actividad que nosotros hemos realizado. Y como ustedes pueden ver, de esta manera podemos desarrollar lo que es el área gustativa. Muchas gracias. Buenos días, estimada Magister Vanessa. Aquí hacer el trabajo con la niña de dos a tres añitos. Vamos a darle las frutas para que ella vaya adivinando lo que le estoy dando, ¿ya? A ver. Vamos abriendo la boquita. ¿Qué fruta es la que te estás comiendo? ¿Qué fruta es? Fresa. Fresa, perfecto. A ver, vamos a ver. Vamos a darle esta de acá. ¿Qué fruta es esta? ¿Qué fruta es? Perfecto. Esta es la manzana. Vamos a darle de acá. ¿Qué fruta es, mi amor? A ver. ¿Qué fruta es? Uva. Uva. Perfecto. Entonces vamos a darle esta de acá. A ver, a ver. Ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos. Uy, Jesús. Esta. Adivina. Adivina qué fruta es. ¿Qué fruta es? ¿Qué fruta es? ¿Qué fruta es? ¿Qué fruta es? Naranja. Naranja. Perfecto. Muchas gracias, estimada Magister Vanessa. Saludemos a la Magister. A ver. Hola, Magister. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ya, gracias. Aquí tenemos a Dana Guarzaquí, que nos va a ayudar con un trabajito. Y vamos a desarrollar el sentido del gusto. Va a abrir su boquita y me va a decir que es... Piña. Ya, muy bien. Vamos a ver. Abra su boquita. ¿Qué es? Yum. Yum. Va a abrir su boquita y me va a decir que es... Nanita. Ya, muy bien. Va a abrir su boquita y me va a decir que es... Andía. Ya. De todos estos que probó, ¿cuál le gustó? La piña. La piña. Muy bien, excelente. Tenemos aquí... Tenemos aquí a Sabdi Morales. Es un niño de cinco años que nos va a ayudar y vamos a trabajar el desarrollo del sentido del gusto. Sabdi, dime, ¿qué es? Piña. Piña. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Dime, ¿qué es? Es malo. Sandía. Excelente, muy bien. Dime, ¿qué es? Una sandía. Una sandía. Galleta. Ya. De lo que probaste, ¿qué te gustó? La galleta. Excelente. Una niña que nos va a ayudar con este ejercicio. Va a probar y me va a decir qué es. Sin mirar, está vendada a los ojos. ¿Qué es? Es un chocolate. Ya, muy bien. Me va a decir qué es. ¿Qué es lo que probaste? Una piña. ¿Una piña? No. Es otra fruta. Vamos a probar otra y me vas a decir qué es. Una piña. Eso, muy bien. Vas a probar otra. Una sandía. Ya. De todos de estos que probaste, ¿cuál más te gustó? La sandía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todos un aplauso. Van a seguir enviando. Van a seguir enviando, pues, el resto de los videos con los diferentes ejercicios tomados del manual de estimulación multisensorial. Realmente ha sido un excelente trabajo. Realmente ha sido un excelente trabajo. Yo les felicito. Sobre todo por la creatividad, ¿no? La creatividad que ustedes han demostrado al realizar estas actividades. Ok. Ok. Bien. Entonces voy a, en este momento. Un momentito, voy a cerrar. Ok. Listo. Bien. Vamos a enfocarnos ahora, sí, en nuestro tema de esta semana. Sí. Este trabajo es algo muy valioso que lo vamos a seguir mostrando porque es importante que no solamente ustedes como estudiantes de este diplomado, sino que también todos los colegas, los profesores parvularios y también, ¿por qué no, de profesores de educación regular, de educación básica, educación especial, puedan darse cuenta cómo se puede trabajar por medio de estas actividades. Ok. Ahora les voy a compartir. Bien. ¿Qué es una aula inclusiva? Verán, una de las cosas que tenemos que tener bien claro, cuando escuchamos la palabra aula inclusiva, enseguida se viene a la mente la cuestión monetaria, que pensamos que es algo sumamente costoso y que sería imposible poder realizarlo. Pero les digo que no es así. Con un poco, pues, de creatividad, como les decía, lo que un profesor parvulario por lo general tiene, se puede conseguir muchas maneras de recursos, objetos, y también espacios que los podemos hacer multisensoriales y que también nos puede servir en la estimulación temprana desde sus inicios, desde la primera etapa del desarrollo evolutivo. Ok. Entonces, aquí hablaremos un poco de los equipos terapéuticos. También hablaremos un poco del enfoque ecológico funcional, que es un modelo, sobre todo, que nos va a enseñar habilidades para la vida y que eso es muy importante para los niños, pues, con necesidades específicas de apoyo educativo. O sea, con o sin discapacidad. Y la próxima semana, pues, enfocaremos lo que es psicomotricidad y musicoterapia. Ok. Cada una de las diapositivas, ustedes van a observar modelos. Como se pueden dar cuenta, son modelos hermosos, grandiosos, pero con un poco de imaginación podemos nosotros también copiar. ¿Qué es el aula multisensorial? Bueno, es una sala adecuada con materiales y recursos diseñados para que los niños estén en contacto con los estímulos. Con los estímulos que justamente ustedes pusieron en práctica. Visuales, auditivos, tactiles, gustativos, olfativos, para conseguir determinados objetivos de acuerdo a su nivel de integración sensorial. ¿Sí? Donde queremos justamente mejorar con el fin de favorecer los aprendizajes básicos aprovechando las potencialidades de los niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. ¿Sí? El despertar los sentidos es la mejor terapia para nosotros poder conseguir un avance en el aprendizaje. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta cuál es su nivel de integración sensorial. ¿Qué significa la integración sensorial? Que todos los sentidos estén conectados de manera idónea. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay un tipo justamente de este desfase o una falencia en un sentido? Pues que no vamos a funcionar de una manera homogénea, integral. Bien, aquí vemos otro, otra aula multisensorial, quizás no tan tecnológica como la anterior. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta sobre todo que hay diferentes espacios. Y eso es lo que vamos a hablar después. ¿Sí? El aula multisensorial tendrá características determinadas. Miren, trabajará y estimulará de una manera agradable y diferente cada uno de los sentidos con diferentes técnicas y metodologías. No necesariamente tiene que ser un aula gigante o un espacio supamente amplio, que sería lo ideal. Sin embargo, podemos aprovechar cada uno de los espacios para ir trabajando cada uno, pues, de los sentidos. Aquí vemos otro modelo. Miren qué bonito. Este espacio sensorial estimulará el sistema nervioso central, para lo cual utilizaremos diferentes materiales y herramientas y el acompañamiento psicológico a los padres y familiares, así como la orientación pedagógica. Miren, aquí es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que para nosotros tener éxito suficiente, pues, necesitamos el acompañamiento y el seguimiento, el apoyo de un equipo. Y este equipo no puede prescindir de la presencia de los padres de familia. Aquí, ¿qué nos dice el Dr. Frohle? Es necesario respetar una jerarquía de la percepción. Ojo, hay una jerarquía que nosotros tenemos que ir como en forma, un proceso, ¿sí? Para poder llevar a cabo la estimulación. O sea, ¿qué es la jerarquía de la percepción? Es encontrar aquellas actividades en las que no se necesitaría una experiencia previa alguna. Y respetar las tres fases de desarrollo embrionario fetal, ¿cómo son? Miren, son experiencias estimulantes, pero que son innatas, ¿sí? Y hay que respetar esta experiencia innata de las tres fases del desarrollo embrionario fetal, como son la percepción somática, la vestibular y la vibratoria. Y ahora les voy a explicar qué significa cada una de ellas. Y hay que respetar, les digo, esta experiencia previa, porque los niños, cuando eran bebés, cuando eran, se puede decir, un feto dentro del vientre de la madre, ya comenzaban, pues, justamente a sentir, sobre todo, estos tres tipos de percepciones, que no es porque ya dan a luz, ahí terminan, no. Al contrario, se puede aprovechar de esto, ¿no? Y así tenemos, pues, cada una de ellas. Comenzamos con la somática. La somática, específicamente, es sobre la piel. Se trata sobre eso, ¿no? Es aquella que es percibida por todo el cuerpo, especialmente por la piel. Y por lo cual podemos diferenciar entre yo y el mundo. O sea, entre lo que siente la persona y entre lo que hay, pues, a su alrededor. ¿Sí? Aquí tenemos la imagen, justamente, de las diferentes capas, pues, de la piel. Y sobre todo, de la capa más externa, que es la que percibe todas las sensaciones. Esta sería la percepción somática. Ahora tenemos la vestibular. ¿Sí? Esta también, la estimulación en esta área, permite conocer los conceptos como ausencia, presencia, proximidad, la integración de posturas del cuerpo en relación al espacio. El órgano, para percibir esta sensación, está situada justamente en el oído interno. Y como podemos darnos cuenta, miren, aquí tenemos, pues, dentro del oído interno, aquí tenemos una membranita que, como se pueden dar cuenta, tiene forma de caracol. Y esta es la que está encargada de todo lo que es el equilibrio. ¿Sí? Entonces, esta es muy importante, esta parte. Por eso es que cuando un niño tiene problemas de audición, por lo general, no solo se limita al escuchar, sino que también puede tener, es más, tiene problemas en todo lo que es la parte del equilibrio. Y justamente este tipo de situación en el área vestibular. Ok. Vamos ahora con la siguiente percepción, es la vibratoria. Esta percepción es la que el cuerpo está compuesta, mire, el cuerpo, por diferentes cajas de resonancia. Estas permiten la percepción interna del cuerpo mediante sus ondas vibratorias. Sí, nuestro cuerpo realmente está siempre en constante movimiento. O sea, ¿qué significa? Que emana diferentes ondas, ¿sí? Que hacen que permiten la percepción interna. Por eso cuando uno recibe ya sea una descarga o de pronto algún golpe, algo que a uno le hace que pueda inclusive interiorizar esta percepción, esta sensación. ¿Ok? Muy bien. Vamos hasta aquí a hacer una retroalimentación justamente de este tres tipos de percepciones que son muy importantes dentro de la estimulación temprana multisensorial. Me gustaría escucharles si alguien tiene de pronto alguna inquietud sobre este tema. O también, si desean, me pueden comentar qué les parece sobre las aulas multisensoriales y sus diferentes espacios. A ver, les escucho. A ver, Ryan. Ryan tiene el micrófono apagado. Muy buenas noches. Ahora sí ya puedo hablar, Márquez. Esperando que se encuentre bien. Buenas noches, compañera. Con respecto a lo que era el aula específicamente, tengo una inquietud. El aula como tal, en un aspecto educativo y con respecto a lo que son los diferentes lineamientos ministeriales, sería desde mi perspectiva, no sé cómo usted lo vea, Márquez, también un poquito complicado realizarle. La mayoría de estas daulitas sensoriales las he visto aparte, es decir, en diferentes aspectos, por ejemplo, privadas prácticamente. Hay bastantes personas que se han puesto estas daulitas sensoriales, las he visto acá en mi ciudad, en donde dan terapias especialmente para niños, de terapias de estimulación. Y ahí he visto que estos lugares son tan bellos como usted nos mostró, pero no dentro de especialmente una escuela, un colegio, sino aparte prácticamente. Esa sería mi inquietud. Ya, muy bien, muy bien, Ryan. Exactamente lo que les decía al comienzo de la clase, que cuando vemos este tipo de espacios, nos parece ya de por sí decimos es algo muy costoso. Pero depende de la utilidad de cómo nosotros podamos plantearnos la construcción de una aula multisensorial, porque necesariamente no tiene que ser muy costosa o con mucha tecnología, sino siempre respetar los rincones. Entonces, que esta aula tenga, si es posible, los cinco rincones, inclusive hay una que es la de propio sectiva, pero que tenga estos cinco rincones es importante. El día de hoy, la tarea que vamos a hacer justamente es una manualidad multisensorial. Este va a ser nuestro trabajo final, que vamos a, más que presentarlo, claro que lo vamos a presentar, pero sobre todo va a ser para que tengamos como un recurso que lo vamos a utilizar dentro de las aulas, ¿ya? Y así nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil poder trabajar desde nuestro propio espacio. Entonces, no sé si hay otra inquietud. Magister Vanessa, muy buenas noches. Sí, Vanessa. Muy buenas noches, Magister Vanessa. El tema para mí es muy interesante porque nos hace volver a ocupar los cinco sentidos para aprovechar de mejor manera el niño que logre aprender y entre por varios sentidos del aprendizaje. Mi pregunta es la siguiente. En algún momento de lo que yo estudié, me dijeron que no debía estar las aulas sobre estimuladas, porque puede ser muy distractorio para los estudiantes. Esa sería mi pregunta. Y las aulas que nos mostró son hermosas, son excelentes. Y si es que sería solo para niños, ¿se diría con capacidades especiales o para todos? Eso es. Gracias. Ya, muy bien. Buena la pregunta. Pero les voy a decir algo. Hay una, es la aula multisensorial, la que es prácticamente una aula muy aparte de la aula de clases, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Ahora, dentro de la aula de clases nosotros podemos realizar rincones. Por lo general, nosotros de por sí tenemos rincones. Ya hay rincón de juego, rincón de aseo, no sé, he visto unas aulas que tienen el rincón de lectura. O sea, de por sí las aulas todas tienen ese tinte inclusivo donde se trabaja de esa manera. Ahora, la única diferencia es que la aula multisensorial tiene más, les digo, recursos materiales más estimulantes. Pero ojo, por eso hay que saber cómo utilizarla y a quién le vamos a dar esta aula, dónde la vamos a mostrar. Porque, por ejemplo, si nosotros llevamos a un niño autista a la aula multisensorial, pero le apagamos la luz y prendemos justamente las luces de neón o las luces muy fuertes, puede causar en él un cierto rechazo, ¿sí? Eso les puede causar, no sé, una molestia. Entonces, hay que saber también el tipo de caso que vamos a llevar a una aula multisensorial. Por eso les digo que es muy necesario conocer las bases de la neurociencia, la neuroeducación, para determinar si ese niño necesita o no ese tipo de aula multisensorial. Pero de que una aula de clase puede tener todo este tipo de rincones, lo puede tener, ¿sí? La única diferencia y por lo general que la aula multisensorial de por sí es un poco oscura, ¿sí? Es un poco oscura con relación al aula de clases. Entonces, lo que nosotros debemos saber es fusionar, ya, lo que nosotros podemos realizar dentro de nuestra aula de clase, una aula multisensorial, pero no con todito los materiales que utilizo en la aula multisensorial. No sé si me hago entender en este aspecto. Ya, muy bien, Vanessa. Listo. Entonces, ahora yo les voy a compartir ya un poco lo que se tiene que tomar en cuenta. Ya, listo. Toda esta compilación de la parte práctica y teórica está tomada dentro, pues, del manual de estimulación temprana multisensorial de mi autoría, en la cual se analiza todos estos puntos. Y no solamente eso, sino los ejercicios que hicimos anteriormente. Ok. Entonces, ahora vemos que se tiene que tomar en cuenta para poder desenvolvernos dentro de estos espacios, se va a tomar en cuenta el contexto, los componentes y los espacios para el mejor desenvolvimiento. Y es así que hay que tomar en cuenta la relación terapeuta-niño. La interacción debe de ambos ayudar a mutuamente un sentimiento de confianza con cada refuerzo del niño. También el equipo multidisciplinario inmerso en la terapia. Conocerá mejor las reacciones de los niños en su vida diaria y su entorno familiar. Ese es lo primero, ¿no? Luego seguimos con el contexto relación-niño-entorno. Miren, van relacionándose de distinta manera, pero tiene todo que ser concatenado. La relación-niño-entorno, el niño-niño que se desenvuelve en este ambiente con su propio nivel de conocimiento y de acuerdo al desarrollo sensorial trabajado, se puede producir una reacción motriz importante y se puede utilizar además algunos, pues, de los recursos y ayudas técnicas como la fisioterapia, masaje o psicomotricidad para conseguir y mejorar situaciones de relajación en el niño. Y segundo, pues, los componentes que son, más que nada, los materiales que se pueden agregar de acuerdo a las posibilidades y facilidades que se tenga para su realización. Verán, aquí hay un listado, ¿sí? No se preocupen que todo esto, pues, dejaré llegar en la retroalimentación, pero aquí hay un listado, les digo así, completo de lo que se conforma un aula multisensorial. Sin embargo, de todas ellas, vamos a ir viendo lo que en realidad nosotros podemos conseguir. Por ejemplo, es columna oposte de luz y burbuja. Son aparatos sumamente costosos. A mí me tocó ver un aula súper tecnológica y moderna en Jerusalén, en Israel, cuando fui a hacer, pues, un curso de posgrado de educación especial. Y aquí nos pudimos dar cuenta que son ciertos materiales que son muy caros. Sin embargo, nosotros perfectamente podemos trabajar, no sé si ustedes han visto las luces LED que no son caras y que vienen en forma de rollo. No sé si ustedes han podido, han visto. Sí, Magister, sí, les he visto en unas ferreterías, no he comprado. Ya, y con esto nosotros podemos hacer columnas de luz que suben y bajan, ¿sí? Y no es caro. O sea, vamos a ir viendo cómo podemos ir equiparando, ¿no? Pongamos mazo de fibras ópticas. Los mazos de fibras ópticas son como especies como de, como su nombre lo dice, como mazos, ¿no? Esos también son aparatos muy caros, sin embargo, nosotros podemos omitirlo, no es necesariamente tenemos que comprar esto. Ahora dice cama de agua musical, ya, son camas que están incorporadas con sonidos, sin embargo, verán, ahora hay unas especies de mantas, inclusive como juguetes, que venden con diferentes, los niños van pisando y va saliendo un sonido diferente, o sea, son cosas que nosotros podemos ir elaborando. Pongamos por lo general un equipo de audio, sonido, un portacidí, o de pronto un parlante, es necesario y ya tenemos esto, ¿no? CDs de música relajante, tenemos el YouTube, no es necesario adquirir este tipo de músicas, podemos hacer un playlist de las canciones pues que más nos interesen para trabajar, accesorios de espuma, ya, podemos inclusive nosotros mismos comprando una piscinita de esas que no son tan caras y llenarlas justamente de bolitas plásticas o de espumas, ya, almohadas o cojines con vibromasaje, también podríamos hacer perfectamente solamente con cojines, ya conjunto para estimulación sensomotriz, igual nosotros podemos realizar lo que vimos del compañero Ryan, imagínense una cajita misteriosa, nosotros podemos también, les he de mostrar o les he de mandar el link donde se prepara las tarjetas multisensoriales, ya, panel interactivo de luz y sonidos puede ser necesario, no, un panel táctil que son, que se toca y se prende, hay inclusive unas lamparitas que también tienen esa misma función, sí, luz negra, vean, si es muy caro eso, perfectamente nosotros podemos adaptar en un foco y cubrirlo con papel celofán, o sea, hay cosas que nosotros podemos ir elaborando, foco y bola reflectante y son materiales podemos omitirlas, los paneles de fibra óptica también, proyecto solar, equipo transmisor, también nosotros podemos tener de pronto un infocus, sí, abajo tenemos ya, a ver, un momentico, déjenme borrar porque si no se va a ver esto, ya, aquí tenemos más materiales, miren, barras tactiles, bolas de espejo, de discoteca, inclusive podemos elaborarlas, ¿saben cómo? cogiendo una bola de espuma flech y le pegamos trocitos de espejo, sí, y tenemos ya nuestra bola de discoteca, cepillos y esponjas, colchonetas, conjuntos de letras, conjuntos de números que las podemos nosotros mismos elaborar de fómics o de madera o de cartón, todo lo que es los juegos lúdicos, cubos de texturas, estrellas para el techo, no sé si ustedes han visto, hay unas estrellitas de plástico que son fosforescentes, que cuando se apaga la luz se prenden, ya eso también nosotros podemos adquirir y todo esto que está aquí son cosas que podemos, al menos las parvularias son expertas haciendo material lúdico, gusano con texturas, son esas almohadas, han visto, se pueden hacer con como hacen los peluches, todo ese material que uno hace los peluches se pueden hacer también este tipo de gusanitos, hamacas, instrumentos musicales, máquinas de hacer burbujas, si no tenemos una máquina tan costosa pues hay las que venden de plástico donde se puede hacer las burbujas, el fin es el mismo, ¿no? Masajeadores, en el caso de que haya niños de baja visión o más que todo niños ciegos también se puede utilizar el braille, el panel táctil, pecera, es justamente donde los chicos se pueden justamente, son como unas especies de piscinitas y también donde hay otro tipo de peceras donde están flotando los, los, ¿cómo se llama? las texturas, ya piscinas de pelotas pequeñas, sec de aromaterapia, podemos perfectamente conseguirnos diferentes, miren, les digo que se puede utilizar, no sé si hasta un flamito palo santo, se puede utilizar estos aromatizantes o también estos palitos que son inciensos, inciensos, ¿sí? y sec de figuras de distintos tamaños y texturas, sec de pelotas, sonajeros, tapetes de sensaciones, tapetes de textura, teléfonos con vibración, títeres, que es lo que más sabemos hacer, y ventilador pequeño. Ok, aquí le hago un pare y ahora vamos así mismo a comentar estos materiales. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el aporte de ustedes para poder realizar esta aula? ¿Les escucho? A ver. Hola, profe, muy buenas noches. Pilar, profe, este, hay que armar un un aula con todas esas cosas. o con las que estén en ensayos. No, no, Ojo, no. La tarea que vamos a realizar hoy no va a ser construir un aula multisensorial. Lo que vamos a hacer es un material sensorial, sí, pero no vamos a construir el aula multisensorial porque ya tiene. ¿Cómo que tenemos que poder escoger algo de eso? Ya, algo similar pero en una magnitud más pequeña, ¿no? Pero ahorita tranquilos, no les voy a mandar a construir un aula multisensorial. Entonces, porque en lo que usted decía de los rincones, yo tuve todos esos rincones puestos, que solamente ahora he dejado nomás de aseo y de uno, unas cositas por ahí de libro donde los niños puedan manipular porque en el lugar que estoy estamos ocupando dos entidades que es Aldea SOS y uní es que son nosotros y es pequeño y ahí no se puede porque las mamitas que a veces llegan a las reuniones de Aldea SOS llevan niños y todito nos destruyen y todito hoy día nos quebraron algunas cosas y algunos materiales que nos han dado pero así lo desordenan toditito y le decimos a mamá que tal como los cojan los niños los dejen pero los dejaron dañados lástima que hoy día si hubo algo de verdad bien pésimo por eso le digo que nosotros no podemos hacer eso porque es un aula que tenemos que es donde dan reunión en la comunidad por eso preguntaba no necesariamente no o sea no tienen que realizar un aula multisensorial para convertir un aula inclusiva verán hay una diferencia el aula inclusiva toma ciertas cosas de lo que yo les he mostrado el día de hoy para acoplarla al espacio donde trabaja ya sin necesidad de un sinnúmero de distractores ahora la única diferencia que yo le veo en importancia al aula multisensorial es que es un lugar de relajación verán en el momento que hay un espacio un pequeño cuarto yo le digo así el cuarto oscuro ¿sí? porque ¿qué es lo que hay? una colchoneta usted mismo lo puede adaptar algún momento ¿sí? usted puede mucha claridad lo tapa y puede proyectar un video en el en la pared y les hace que se recuesten en una colchoneta y los chicos pues están justamente relajados es la mejor forma de relajación no es necesariamente que tienen que ser algo muy costoso como les digo pero sí algo que podamos hacerle vivir esa experiencia ¿ya? eso sí ok gracias alguien más quiere aportar desde la realidad de los trabajos vi unos centros por ahí infantiles entonces ¿cuál es el aporte de lo que ustedes han podido trabajar en eso? por acá ¿está Kikey? ya mira este yo pienso que una buena forma como usted como lo dice no no podemos hacer en cada institución que tenemos un aula multisensorial porque a veces vayan los recursos también o no hay el espacio pero sí podemos tomar de eso que hoy día nos ha explicado de los materiales porque nosotros estamos conscientes de que cada niño es un mundo y cada niño trae su propia forma de recetar de entender de atender entonces nosotros tenemos que de alguna manera también llegar a ellos porque ellos son el centro de este proceso educativo entonces yo pienso que una buena forma es algo ya dijiste nosotros crear el recurso para poder llegar a los niños cada uno tiene su forma especial de memoria de recepción entonces nosotros tenemos que llegar a ellos entonces sería creando materiales que ayuden al niño y estimulen todos sus sentidos así es y justamente lo que nos dice es lo que yo les voy a presentar a continuación que será prácticamente nuestro trabajo final ¿sí? no necesariamente tenemos que ya la la profe nos dijo saliendo de aquí vamos a construir una aula multisensorial si les invito si tienen la oportunidad en su en los lugares donde se encuentren vayan a visitar aulas multisensoriales de ley que tiene que haber es una experiencia única poder ir a ver cómo está compuesta cómo cómo están sus diferentes espacios para así tomar ideas y también llevarlo a la práctica porque miren no necesariamente ahora estamos hablando mucho de educación inclusiva y no los chicos que tienen necesidades educativas especiales los acné son los que tienen que como quien dice disfrutar del aula multisensorial como les hablaba de los tres tipos de percepción son innatas en los niños entonces qué mejor que estimular sus sentidos para poder ayudar en su desarrollo evolutivo ya vamos a continuar miren ahora tenemos que de acuerdo a la tipología ya sea de cada discapacidad se trabajará miren puede ser discapacidad o alguna necesidad específica se trabajará teniendo en cuenta sus diferentes características dentro del espacio señalado pero con diferentes subespacios que estarán encargados de estimular determinadas funciones miren así tenemos los rincones de los que yo les hablaba perdón un ratico tenemos pues el visual sí miren aquí dice con una iluminación muy tenue para adaptarse al contraste de la luz exterior evitando una brusca reacción hasta que la vista se haya adaptado por eso es que les digo que son espacios no luces muy brillantes no es necesario que cuente el aula con espejos para dar la sensación de amplitud y una cosa que les digo toda aula debería tener un espejo en algún lugar del aula inclusive para trabajar lenguaje nada mejor que el niño mismo se pueda proyectar para poder repetir ya dice sobre todo las paredes de color blanco y proyectan imágenes agradables para llamar su atención evitando imágenes agresivas o repulsivas que provoquen rechazo o desagrado esta sería para la parte visual ahora para el olfativo y gustativo pues se combinará ambos sentidos por lo que se puede pues justamente combinar colores sabores olores relacionándolos simultáneamente según sus necesidades no bien me acuerdo la semana pasada creo que fue Ryan no sé si estoy equivocada pero nos decía pues que hay una similitud muy grande en estos dos tipos de sentido tanto el olfativo y gustativo entonces nosotros podemos combinar y como dicen así normalmente matamos dos pájaros de un solo tiro en el táctil en cambio el espacio es justamente para las personas con discapacidad intelectual ya que con frecuencia utilizan el tacto para formarse una imagen del entorno usted se da cuenta que un niño con discapacidad intelectual todo anda palpando es como que está descubriendo todo lo que hay a su alrededor en la parte pues auditiva se trabajará con dos posibilidades ya el espacio silencioso para evitar cualquier perturbación exterior con el fin de transmitir paz es lo que yo le llamo el espacio de relajación y la parte en cambio donde se puede incorporar los sonidos o las melodías para provocar estímulos o música temática para generar un entorno y generar reacciones sí es muy importante la parte auditiva como una especie de refuerzo al aprendizaje miren qué bueno uno podamos un ejemplo aprendemos las vocales pero siempre se nos grabará más si cantamos la canción de las vocales entonces son cosas pues que uno puede ir trabajando en estos espacios y por último pues estos espacios sensoriales yo les llamo así ya sea el aula de clase o el aula multisensorial tanto herramientas como los equipos deben contar con una superficie protectora eso sí tomando todas las precauciones si no vamos a dejarle al alcance de los niños enchufes parlantes o cosas así que ellos pueden pues causarse algún accidente los materiales deben ser durables seguros sin que no representen peligro ojo sobre todo a propósito de este tiempo pues pos pandemia desinfectar todo para evitar cualquier riesgo pues que contraer una enfermedad se debe incluir siempre el espacio de relajación y descanso en caso de que permanezcan más de cinco horas sobre todo lo que son las guarderías no el aula siempre tiene que estar ventilada si una superficie mínima dice de 30 metros cuadrados pero en realidad nosotros podemos adaptar de acuerdo pues al espacio que tengamos y así pues tener un balance homogéneo de todas las actividades que realicemos ya sea pasiva o activa listo y por último tenemos los rincones no el rincón visual donde prima el color los contrastes la iluminación si y miren es muy bueno porque estimula a niños con buena visión con algún resto visual los niños sordos si o sea aparte de un niño que no tenga discapacidad estos rincones van a ayudar a este otro tipo de niños no y aquí pues tenemos los diferentes materiales que vamos a utilizar también así mismo tenemos el rincón olfactivo si se trabaja también la visión y la audición porque todo va de la mano eso siempre les recuerdo no se trabaja individualmente pero en sí el fin es para todos los sentidos tenemos el rincón táctil la exploración táctil dice cómo buscar formar una imagen del exterior para facilitar la relación con el entorno tenemos el rincón auditivo si dice que a la vez es un lugar silencioso donde se capta la atención y concentración de los niños y además con sonidos y músicas que fomentan el aprendizaje ya y lo que yo les había dicho el rincón vestibular y propio sectivo entonces ayuda a atender las sensaciones sobre la posición y movimientos del cuerpo mejora la conciencia del cuerpo la ubicación espacial y a controlar el sistema motor grueso y fino si este espacio permite corregir las malas posturas los choques con objetos y las caídas constantes y estimula los niños con cualquier déficit o cualquier tipo o trastorno de aprendizaje aquí miren lo podemos hacer nuestro rincón vestibular con una piscina de pelotas miren con una maca nosotros ya trabajamos el rincón vestibular colocando una maquita en algún lugar de nuestros espacios donde los chicos puedan mecerse si plataformas de equilibrio y esto sería pues lo referente a la parte pues de las aulas multisensoriales e inclusiva ok alguna pregunta sobre esto está claro muy bien listo entonces vamos a aprovechar y vamos a pasar a la parte de lo que es el enfoque ecológico funcional miren este enfoque este modelo no muy yo digo no a futuro actualmente ya se lo está utilizando hasta la ministra de educación dice enseñemos habilidades para la vida y es lo que nosotros debemos hacer y este enfoque este modelo ecológico funcional a la larga es un modelo muy multisensorial porque en base a eso nosotros podemos trabajar todas las habilidades que necesitan los chicos para su desarrollo entonces lo que voy a hacer en vez de a ver un momentito les voy a compartir con sonido en vez de decirlo hablarlo les voy a hacer un video a ser muy didáctico y podremos comprender de qué se trata de qué se trata Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Alguna inquietud o algo que quisieran preguntarme? ¿O está entendido? Gracias por ver el video. Lo que pasa es que tuve un caso y la mamá quería ir con la niña porque no se adaptó, la verdad, la tuvo que retirar del jardín. Y ahorita tengo otro niño que tiene autismo, pero él va, tiene ayuda paralela. No, pero la verdad que siempre se ha sido mi incógnita. Si el niño con autismo tiene que ir con una persona al jardín o a la escuela en todo caso, digamos. Ya, verán, yo les explico, como en la educación regular o niños sin discapacidad, hablemos así. Siempre hay un periodo de adaptación, ¿sí? Y en este periodo es necesario, si es necesario, sobre todo si es un niño con discapacidad, que tengamos el apoyo del padre de familia por cualquier reacción. Ahora, yo les invito, cuando tenemos este tipo de casos, por favor, investiguemos, capacitémonos en esa área para conocer a fondo cómo son las características propias del autismo. Por eso es que muchos docentes dicen, yo sí necesito que esté el padre de familia porque, por ejemplo, el niño tiene una hiper reactividad, ¿sí? Porque ellos no soportan los sonidos fuertes o les provoca reacciones agresivas y dicen, ahora yo cómo voy a poder canalizar esto, cómo voy a poder solventarlo, no sé cómo lo voy a poder manejar. Y necesitan de la madre de familia, pero a la larga les digo, ni la madre de familia muchas veces conoce a fondo el por qué su hijo tiene ciertas características. Entonces, el docente que está capacitado en esto simplemente va a poder manejarlo y no necesitará la presencia del padre de familia. Tarde o temprano, lo que nosotros queremos, tanto para niños como sin discapacidad, es la autonomía. Y si nosotros le dejamos que el padre de familia siempre esté ahí, lo que estamos es fomentando la sobreprotección y eso es lo que no queremos, ¿no? Pero sí, si va por primera vez, le digo, hasta un familiar que vaya a cualquier lugar, si su mamá va a llorar, hasta que se adapte a nosotros mismos, recordemos cuando recién el primer día de escolar, ¿sí? Entonces, eso es algo lógico, ¿no? Pero el fin es que el niño solo vaya desenvolviéndose. Muchísimas gracias, Magister. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de esa niña, yo sí le permití ingresar a la mamá porque yo vi que la niña era demasiado pegada a ella, ¿no? Pero conforme pasaron los días, yo le decía, déjame una de a poquito, ¿no? Que la maestra esté con ella, espérenla en la oficina, pero su mamá apenas la escuchaba gritar, por ejemplo, que estaba viéndola por la ventana. Entonces, no dejó que ella, por lo menos de a poco, vaya adaptándose, ¿no? En cambio, en este otro caso que tengo de este niño, su papá no sabía, ¿no? Entonces, yo hablé con él y yo le hicieron un estudio y sí tenía, sí tiene autismo, pero le cuento que él, bueno, logrado un buen trabajo con él porque sí, como usted dice, estamos logrando su autonomía, ya está hablando, va al baño solo, no hemos tenido bastante progreso y la verdad, esa era siempre mi inquietud, si el niño con autismo sí era necesario que vaya con el papá al jardín, ¿no? Porque a veces tengo papás que me cuestionan, el que no los deje ingresar, digamos, pero tarde o temprano el papá no va a estar, entonces va a ser más larga la adaptación, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé si estoy equivocada. Claro, no, tiene toda la razón María y sí, en sí, y hay que tomar en cuenta los tipos de autismo, porque pongamos, si nosotros tenemos el tractor de espectro autista, también tenemos lo que son los chicos Asperger y son chicos muy inteligentes, entonces ellos necesariamente no necesitan tener ahí una supervisión parental, ¿no? Listo, María. No sé, Guadalupe me parece que también quiere darnos su opinión. Guadalupe. 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 Bueno, vamos entonces a culminar nuestra sesión tres, nuestro capítulo tres, que esta noche ha sido, como digo, muy estimulante, porque hemos prácticamente puesto en práctica todos los sentidos, sobre todo el visual, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué se va a tratar nuestro trabajo? Vamos a elaborar, les comento, ya les comparto. Este va a ser nuestro trabajo multisensorial. Vamos a aprender a hacer un libro sensorial, ya. Este libro es muy fácil de elaborar. No sé si ustedes alguna vez lo han realizado. Si lo han realizado, prácticamente tienen la tarea ya hecha, ¿no? Pero si no, aquí vienen dos partes. Y nosotros lo vamos a hacer. No es solamente para presentarme a mí como tarea, sino que es algo que nos va a hacer recordar que alguna vez fuimos niños y que es algo muy lindo, muy satisfactorio, como docentes parvularias. Es lo que realmente encanta, nos encanta poder realizar estos materiales. Entonces, les voy a hacer ver en breve para que ustedes vean de qué se trata. ¡Hola! El día de hoy vamos a hacer un álbum sensorial o un libro sensorial para pequeñitos de tres años en adelante. Lo vamos a hacer todo con foamy, o en su mayoría. Primero vas a traer la hoja que será la portada de foamy y vas a marcar las perforaciones que quieres que tenga, o sea, donde vas a poner las argollas o lo que vayas a hacer para sujetar tu libro. Yo le voy a poner varias argollitas y pues ya después te voy a decir cómo. La hoja de foamy que estoy utilizando es diamantado amarillo y vas a traer tus stickers o hacer tus letritas con foamy también y las vas a pegar. Decoramos. Voy a poner un limpia pipas aquí arriba ya para empezar a hacerlo desde la portada que vaya siendo sensorial y sea muy atractivo para los pequeñines. A este limpia pipas le puse muchas cuentas, le puse unos pompones en las orillas y lo pegué para que, bueno, pues ya vayan agarrándolo ahí, vaya haciendo un juego para ellos. Vamos a poner un circulito, ojitos móviles y con un poquito de estambre de colores o hilo o lo que sea, hasta bolsas de plástico puedes hacer un peluquín como este y ya está sensorial desde la portada. Le puedes poner el nombre del niño o lo que tú quieras. Ahora vas a poner, vas a hacer como una canastita en foamy café de esta forma y luego la vamos a pegar en el otro lado de la portada con marca foamy, pinta foamy o marcadores permanentes, puedes decorar todas tus piezas de foamy y darles hasta sombreado. Yo esta la puse en una plancha para darle un poquito como de volumen y luego la pegamos solo por las orillas. También te voy a dejar plantillas de algunas de las cosas como estas frutas que las vas a imprimir y a recortar en foamy. Y aquí viste como le hago el sombreado con el pinta foamy creo que se llama. Lo partimos por la mitad y con velcro vamos a pegar la otra mitad de esta forma y ahora se van a despegar las mitades de cada una de las frutas y las vas a poder guardar en la canastita. Bueno, los niños las van a guardar en la canastita y luego las van a acomodar viendo los colores y las formas y todo eso. Para la siguiente hoja pues vas a marcar los agujeritos que ya tenías. Esta vamos a hacerla para que vayan aprendiendo los colores. Primero recorta unas figuras de los colores básicos rojo, azul, verde y amarillo. Luego le pones velcro y al velcro le pegas un listón. Este listón lo pegas hacia otro lado y le pones un cuadrito del color del listón. Y ya para que ellos vayan uniendo el color que corresponde con la figura que corresponde del color que corresponde. Ahora vamos a hacer una jirafita que también te dejo a la plantilla. Le vas a coser unos botones de esta forma, bien fácil. Y va a ser para que ellos vayan aprendiendo a abrir y cerrar prendas con botones. Vas a hacer un moñito, le haces un corte en el centro para que quepa el botoncito de esta forma. Y ellos van a ir aprendiendo pues a vestirse solitos. Recuerda que la idea de estos libros sensoriales pues es irles enseñando a ser un poquito más independientes. Hacemos un frasquito aquí y para que guardar los moñitos. Decoramos con... Bueno, yo tengo estas perforadoras y las hice... Perforé el mismo foamy para ponerle figuritas. Lo que sigue es para que aprendan a abrocharse las cintas o empiecen a practicar. Igual te dejo las plantillas de estos zapatitos. Vamos a recortar las partes de adentro y nos vamos a quedar solo con esta parte que vamos a pegar así. Y luego de otro colorcito pues pones las partes de adentro y lo de adelante del zapatito. Y con un hilo, listón, un cordón, vas a irlo poniendo en las partes, en los agujitos del zapatito. Y ya, ellos podrán practicar anudarse sus tenis o zapatitos. Vean qué bonito. Aquí vamos a darle sombreado, un poquito de unas perforaciones de estrella y listo. Lo que sigue. Estos animalitos no traen plantilla porque son muy sencillos. Voy a enrollar un limpia pipas así para hacer la cabecita de un gato. Esta es una página que es sensorial. Por eso a este pescadito le vamos a poner relieve con fomicon, silicón caliente. Ya que se seque, queda como relieve y ellos lo tocan y pues les ayuda en su, ¿cómo se llama? A desarrollar sus sentidos. Ahora, esta hoja vamos a hacerle para que pues aprendan a peinar, bueno, intenten hacerlo, ¿verdad? Y también para que vayan identificando las partes de la cara, como los ojos, la nariz y la boca. Pero bueno, aquí estoy haciendo el pelito con estambre. Hago una peluquita básica, la pegamos en la parte de arriba, así. Y abajo ponemos los ojitos con velcro, todo es con velcro. Y ya, haces la trencita. Puedes hacer un brochecito también con velcro, con una tirita de foamy. Que se abroche de esta manera y así los pequeñitos pueden abrochar y desabrochar y peinar como ellos quieran. La siguiente es una lavadora. Está bien fácil. De esta tampoco hay plantilla porque pues es un rectángulo que dan algunos cortes. Después cortamos este círculo por el medio y lo vamos a pegar a un plastiquito que tengas por ahí para hacerle como la tapita. Lo pegamos por la orilla para que abra y cierre. Luego traes, estas las recorté con tela, con esfieltro, unos como ropita. Le ponemos velcro aquí para que se pueda cerrar. Y listo, ve. Ya la pueden abrir, cerrar, sacar la ropita, meter la ropita para que ellos aprendan de que se tiene que lavar y todo eso. La siguiente hoja sería un tendedero con limpia pipas, un cordón. Y si tienes estas pinchitas y si no, pues puedes utilizar clips o alguna otra. Y bueno, pues espero que esta se haya gustado. ¿Listo? Bien, entonces esta es una actividad. Yo les voy a mandar los links de los dos videos, de la primera parte y la segunda parte. Necesariamente ustedes no van a realizar todo el conjunto del libro multisensorial, del libro sensorial, sino que pueden escoger lo que vean que es más necesario para el tipo, pues, de niños que tienen a su cargo. Como les digo, la combinación perfecta, ¿no? Estimulación multisensorial y también lo que son habilidades para la vida. Porque desencuentran que en este libro sensorial no solamente es con el fin de lo sensorial, de texturas. No, también son para que el niño aprenda algunas cosas. Por ejemplo, nociones. Está perdiendo muchas cosas del área cognitiva, del área doméstica. Por ejemplo, dónde se lava la ropa, cómo se tiende la ropa, o también de vida en el hogar, o de autocuidado, cómo anudarse los zapatos. Entonces, tiene una recopilación de todos estos dominios que queremos que los chicos aprendan, ya sean dominios cognitivos, o sean dominios domésticos, o sean dominios vocacionales referentes al trabajo. Entonces, ese es el fin que nos tiene esta combinación perfecta del día de hoy que hemos hablado de lo sensorial y lo del aprendizaje funcional. Ok, entonces, antes pues de concluir nuestro tercer capítulo, yo les voy a enviar igual todo este material para que ustedes sigan este tutorial y puedan elaborar su libro sensorial, a su gusto, con los materiales que tengan. Solamente esta tutoría es una guía para poder realizarla. Pero vamos a ver pues cómo les va en eso, ¿no? Bueno, la próxima semana lo único que van a hacer es presentarlos en la pantalla, hoja por hoja, lo que ustedes han elaborado, y me van diciendo pues, bueno, esta hoja la hice por este fin, esta otra la hice pues porque quiero trabajar con mis niños, sobre todo la parte de nociones, ¿ya? Ya sean nociones de cantidad o sean habilidades para la vida y el hogar y cosas así, ¿no? Les escucho. Máster, buenas noches, y tú te la preguntas, ¿para cuándo es la tarea? Ya, esta tarea necesariamente lo que van a hacer es presentarla el último día de la clase, ¿ya? O sea, el próximo jueves que tenemos el capítulo 4, donde yo más que todo les daré muchas pautas de intervención psicoeducativa. O sea, ¿cómo hacer una intervención para que ustedes ya estén completos de cómo van a realizar su trabajo de estimulación, ¿ya? Entonces, ese día... ¿Lo que lo tiene? Yo tengo uno, el que lo tiene ya no lo hace. Ya, si tiene uno con todas estas demostraciones, porque tiene que encerrar todo eso, ¿sí? No es solamente un libro donde vamos a mostrar la parte sensorial, sino también que va a servir para el aprendizaje, ¿no? Ok. Lo tiene excelente, pero el último día pues lo vamos a mostrar. Ya, vamos a mostrar este libro, ¿sí? Prácticamente eso, todos, de por sí les digo, van a tener excelente calificación si lo cumplen. De allí, el video ha sido la mayor nota, ¿no? Sobre todo los que cumplieron a tiempo, hubieron algunos casos, pues, particulares, pues, que también son justificables, pero sí es importante, pues, que nos acostumbremos, no solamente por el módulo que yo he compartido, sino en todas las actividades de capacitación y estudio que tengamos, pues, poder cumplir a tiempo, ¿sí? Porque yo soy de la idea de que todos hacen trabajos excelentes y se merecen todos la mejor calificación, pero va en juego otras situaciones, otras cualidades, por ejemplo, el cumplimiento, la responsabilidad, la puntualidad, que nosotros verdaderamente nos acostumbramos a que siempre tenemos cosas de calidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo? No sé, ¿alguna otra inquietud? Magíster, buenas noches. ¿Cuántas páginas debe tener? Porque, como nos dice, no es todo lo que muestra el video, sino que escojamos y que queremos desarrollar en los niños. Pero desde la portada, más o menos, ¿cuántas sería para la calificación? Serán unas 10 páginas, ¿sí? O sea, unas 5, porque se trabaja con hojas de fómics. Si se dan cuenta, casi todas son fómics. Entonces, ¿cómo se llama? Trabajemos. Y se trabaja de un lado a otro lado para ahorrar el material. Aproximadamente puede ser unas 10 ejercicios, o sea, que trabajemos. Ya, muchas gracias, Magíster. Yo estaba pensando en verle el fieltro, porque el rato que se le quiere desprender con el velcro, a veces se desgarra el fómics. Sí, también, no hay problema. Se puede utilizar. Muchas gracias, Magíster Bané. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Magíster, buenas noches. Sí. Toda la noche tuve problemas con la señal. No logré escuchar muy bien. Bueno, espero que nos ayuden con la grabación. Del trabajo que tenemos que presentar, sí o sí debemos utilizar foamy. ¿O podemos alternar con otros materiales que tenemos? Ah, claro. Sí. O sea, yo les digo para la base, como hoja se puede utilizar el fómics, porque es lo más manejable, ¿no? Pero si ustedes tienen otro tipo de material, inclusive reciclable, que pueden utilizar, no hay problema. Bienvenido, lo pueden realizar. Gracias, Magíster. Gracias. Gracias, Magí. Lo ideal es que presenten cinco hojas, ¿ya? Cinco hojas que en total cada hoja de lado y lado trae dos actividades, ¿ya? Porque en la próxima semana lo que usted va a hacer es exponer, usted dice, la primera hoja, yo voy a enseñar esto. Vamos a enseñarle a anudar los zapatos a los niños. En la siguiente hoja voy a enseñar las texturas. Si vieron que hacían un gatito, un pollito, las plumitas, eso lo pueden hacer. Otra hoja voy a enseñar los colores, voy a asociar la forma y el color, el color rosado con la forma y así sucesivamente. Nosotros le podemos ir adaptando, ya ahí ya depende la creatividad de cada docente, ¿no? Gracias, Magí. ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta? ¿Listo? Bueno, al finalizar la clase yo les hago llegar los dos links del tutorial para que puedan hacer la tarea y también pues en el transcurso de la semana les mando la retroalimentación del capítulo 3. No sé si de nuestros organizadores, sí, Antonio o Brian nos quiera dar alguna indicación, alguna noticia. Claro que sí. A ver.